Música 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 Si uno toma las aguas y hace su distribución entre aguas dulces y aguas saladas del resto de las aguas líquidas, el agua salada constituye 97% y el agua no hace solo el 3%. De ese 3% está dividido entre las capas de hielos y glaciares y las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Como pueden ver, el 0,3% de las aguas superficiales están distribuidas en lagos, ríos y pantallas. Por lo cual nos queda bastante poquita agua como para poder obtener agua y potenzar la persona. Música Ustedes están acostumbrados a esto, no les tenemos nada de nuevo. El ciclo hidrológico del agua, la gente no tiene ninguna, no van a ver a ustedes. Y yo les lo utilicé para comentar una parte de este ciclo pequeño que es qué ocurre con las aguas una vez que caen sobre la superficie de la tierra en forma de lluvia. Estas aguas son filtradas a partir de la roca y a través de los poros o microporos de la estructura de la base sólida de la superficie de la tierra y allí es transportada hacia los océanos nuevamente. Ese transporte es subterráneo. El nivel superior es el nivel creático y luego hay zonas de aguas confinadas un poco más bajas donde están los acuíferos apreciados. Los niveles creáticos superiores no están confinados y están, a través de distintos procesos, en contacto con la atmósfera o con el medio externo. ¿De qué manera? De la decoración o de registración por donde el agua, el sistema, esté alimentado a partir del agua de lluvia. Están también intercambiando bacteria a través de los pozos negros o de las pozos sépticas donde uno entierra o uno dice su lidero de flógences románticos. También a través de los alpantallados que pueden tener intercambio de materia a partir de fugas. O pueden, a través del desiliado de los materiales, tener una incorporación de materia que proviene de los basurales. También intercambian a través de los cauces, de los ríos, al agua de superficie y, por supuesto, a través de los pozos, de los veo, nosotros tomamos agua de estos sistemas. Cuando hacemos pozos que son pocos profundos, estamos tomando agua del nivel creático, del nivel creático, que es el que es susceptible de tener mayor contaminación. Entonces, si bien las aguas y las aguas suelen ser menos contaminadas que las superficies, tienen un grado de contaminación que tendrá que ver y está relacionado con cuántos de estos sistemas ya sean las aguas subterráneas o en las aguas de superficie. Tenemos sustancias disueltas y podemos clasificar las aguas según aguas dulces, alobres, saladas o saludables. Y esto tiene que ver con cuántas, cuántas sustancias tienen disueltas. Aquellas aguas dulces que tienen disueltas hasta 2.000 partes por millón, o sea, miligramos por un millón de litros, miligramos por litros digo, son llamadas aguas dulces. Las que tienen entre 1.000 y 5.000 son las alobres, las que tienen entre 5.000 y 40.000 las aladas, y aquellas que tienen mayor a 40.000 son llamadas alobres. ¿Qué tipo de sustancias están disueltas? Las partículas que tienen carga, las partículas negativas son los añones y las partículas positivas son los cationes. Añones y cationes se refieren a la cantidad de carga que tienen estas partículas y las propiedades y su comportamiento son dependientes de la identidad del elemento que constituyen estas partículas. Añones, nitratos, nitritos, carbonatos, floruros, sulfatos, floruros, etc. Algunos están indicados en el espectáculo. Cationes, que están hablados ahí de hablar del sodio, el potasio, bueno, metales como el hierro o simplemente calcio, amor también. Por supuesto que todas las sustancias que están disueltas no están en los mismos valores de concentración. Las sustancias que están en mayor proporción que otras y a estos se los llaman componentes mayoritarios y sus concentraciones para un agua dulce rantean en órdenes que van de 0,01 a 10 ppm. Mientras que hay otros que se llaman componentes que se llaman componentes mayoritarios, como por ejemplo los roguros, los oscuros, el boro, los ácidos bóricos, los nitritos, el dioduro, que están en concentraciones que van de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 1 ppm. Y otros elementos que llamamos elementos trazas, que están constituidos esencialmente por metales, que se los llaman elementos trazas, porque están en muy, muy baja concentración, y son esencialmente metales, pero también algunos metalóides, como el arsénico, están dentro de esta categoría. Los elementos trazas son elementos que en algunos casos son esenciales para la vida, en otros casos solamente son de ocurrencia, en el medio, pero todos ellos se encuentran de muy bajas concentraciones. Algunos son contaminantes de origen natural. Acá no se ve nada. Es una tabla con infinitos valores. Esta tabla con infinitos valores son datos de aguas subterráneas y de superficie del río Tacamino, en la provincia de Alhama. Estos datos son datos pedidos por el grupo de la Universidad de Buenos Aires. No son datos míos. ¿Acá está bien? Bueno. Entonces, toda esta serie de elementos uno puede ver que son muchos parámetros que están indicados acá. Están en pequeños valores. Están dados en valores entre el valor mínimo y el valor máximo. Hay parámetros que son elementos, concentración, un nuevo elemento. Y hay otros parámetros que son parámetros físico-químicos, tales como el pH, la temperatura, la combustibilidad, la cantidad de sólidos totales en los puertos, que son parámetros que caracterizan el cuerpo de agua. ¿Cuándo material participado trae en el medio? ¿Cuándo? ¿Cuál es su pH? ¿Cuál es la cantidad de sales totales disueltas que dan de las características físico-químicas en el medio? Acá se puede ver, dentro de la serie de elementos, que los sistemas son muy complejos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un sistema natural, es un sistema de multicomponentes. No. Acá se puede ver. Porque yo también me importe a cerain grupo de drums,